hola amigos como les va quiero que presten atención a este vídeo no se pierda ningún dato porque es una de las pescas que más se practica en esta época cuando estamos llegando el verano ya a partir de octubre noviembre se comienza a pescar tararidas les voy a mostrar una línea clásica para que pesquen tararidas con éxito y les voy a hablar de cuál es la mejor carnada para pescar tararidas obviamente para mí y es una carnada que ustedes la van a encontrar en el lugar donde van a ir a pescar así que presten atención porque realmente les va a servir no hay forma de fallar algunos la pescan con señuelo sé que es mucho más deportivo sé que es mucho más atractivo es una pesca más activa pero qué pasa cuando uno se quiere hacer un asadito quiere estar tomando un mate con algún compañero y charlar y relajarse no se puede pescar con señuelos se pesca con carnada y a mí me interesa mucho la pesca con carnada me divierte mucho me divierte mucho el trabajo que hace la tararira a la hora de picar me divierte este estar buscando los lugares posibles que yo tenga que tirar una línea para incentivar la tararira para que salga este y dejársela cerca de su de su cueva de su lugar de su territorio para que ella se entusiasme así que lo primero que les voy a mostrar una línea para pescar tararidas moderna esto lo que hoy se vende se estila vender este tipo de bollas nosotros hace muchos años lo clásico era una boya tipo trompo de madera color blanca y roja el rojo abajo el blanco arriba esa era la boya clásica era el bollón de madera el bollón de madera era muy bueno porque usamos el bollón como puntero podíamos tirar con la cañita de spinning donde nosotros queríamos meter realmente la carnada con el mismo peso del puntero después apareció la boya trompo la misma pero de plástico que ya no es lo mismo bueno yo no quiero decirles que con esto va a pescar más que con una boya de madera para mí es lo mismo el tema es el secreto es colocarle la línea donde supuestamente están las tararidas bueno yo aquí puse un anzuelo panzón corto pero se puede poner un anzuelo pata larga que es muy común que se usa este y que anda perfectamente bien bueno mayormente las tararidas se pescan al lado de los juncos al lado de los juncos cuando en una laguna hay juncos es porque no hay mucha profundidad porque si el junco creciera en una laguna donde hay más de un metro ese junco no prosperaría porque la raíz abajo estaría fría porque y porque un metro en el barro está frío no llega el sol entonces para saber la profundidad este de una laguna las orillas bajas yo tengo que ver que hay juncos sé que si hay juncos el agua está 30 40 50 60 centímetros de profundidad 70 en algunos lugares que bueno tienen un clima apropiado pero ya con 60 70 yo tengo que usar una línea que tenga desde la boya al anzuelo que tenga 50 60 centímetros a veces podemos encontrarnos con este problema yo quiero la línea la cáncer hasta el multivo o la tanza lo que tengan y acá va un nudo corredizo que se lo va a quedar un nudo corredizo donde usted va a regular la boya para darle la profundidad este plomito que yo le puse si lo quiere poner lo pone si no lo quiere poner no lo pone no hay problema el tema es el siguiente si usted tira al lado del junco y le baja el anzuelo a 60 70 y tiene un pique de bagre está bien si vuelve a tirar y tiene otro pique de bagre levante levante la brazolada a 30 centímetros póngala está a esta altura más o menos de la boya súbala más la carnada para que sea más este atractivo para la tararira y no tan atractivo para el bagre que está abajo en el fondo yo tengo vídeos en el canal donde explico sobre la pesca de las tarariras cuáles son los días apropiados los días apropiados son cuando no hay luz cuando está nublado cuando está por llover cuando está baja la presión esos días cuando más la tararira se activa ocurre que en esos días cuando está por llover cuando baja la presión hay muchos peces que comienzan a sentir síntomas de aletargo de adormecimiento de quietud pérdida de movilidad y se ponen como atontados por efecto de la luna y por efecto de la presión entonces qué pasa los peces cazadores algunos utilizan se han adaptado a cazar más en esos momentos en el caso del mar nosotros tenemos un ejemplar una especie que es la colvina negra que cuando en plena luna llena hay pique negativo esta especie se activa mucho porque el cangrejo lo agarra más vulnerable más tierno bueno las taruchas pueden cazar algún dientudo distraído aletargado adormecido atontado este y de esa forma se activan así que la tararira cuando está por bajar la presión ustedes ven que hay una calma chicha que de repente se corta el pique de algunas especies en el caso de las taruchas es cuando más se activa y después sepan que uno puede pescar una tararira en cualquier parte de la laguna pero siempre busquen las paredes de los juncos y entraditas de los juncos donde pueden tirar ahí porque la tararira seguramente va a estar entre el borde de los juncos esperando que pasen una presa para atacar y ahí también las tarariras anidan etcétera etcétera así que la boya que hoy te van a vender es una boya de éstas qué función cumple esto que cuando la atamos el nylon y la tiramos lo que va adelante va a ser la carnada y cuando estiquemos o hagamos así con la caña esto va a producir un sonido plop plop con el agua va a ser plop va a sonar acá y un poco más que falta es que salga la tararira con una guitarra y toque no hace falta me parece esto la tararira me parece que no va a esto la tararira va a lo que se mueve bajo el agua y que tiene olor cuando estamos pescando con carnada cuando se elige pescar con carnada cuando de repente ahí tenemos un día con mucho viento y el agua está muy turbia ahí se elige bastante pescar con carnada natural y no con este con señuelo artificial vamos a tener más respuestas cuando más también se pesca con carnada natural siempre recuerden si estamos empezando a pescar a principio de temporada y el agua no se calentó el agua está muy fresca ahí ustedes lo que tienen que hacer es carnada natural porque por falta de temperatura va a haber falta de actividad entonces no está con tanto apetito ni tanta actividad para ir a cazar un señuelo o ir supuestamente a cazar un pez pero si al olor va y lo toma no lo desaprovecha y ya les voy a decir la mejor carnada para mí que la tenemos en el lugar yo he ido a pescar tararira muchísimas veces y siempre cuento que cuando íbamos a por la ruta siempre si uno va observando y va buscando eso va a encontrar en la ruta un montón de viboritas la falsa llanará esa viborita que suele ser pisada por los autos que cruzan la ruta bueno yo usaba una viborita colgada tiraba con la boya y venía con la boya esa vigorita hacía que realmente la tarde ya se entusiasmara y tomara el pescado con rana el pescado con cualquier cosa que uno pueda ponerle al alzuelo y que se mueva la tarde ya lo va a tomar pero cuál es la mejor carnada cuál es la mejor carnada para la tanarida creo que en todo nuestro país que tenemos dientudos es siempre cuando vayas a pescar tarariras llévate una línea para pescar dientudos y un poquito de lombriz porque no hay mejor carnada que cortar un dientudo fresco ponérselo en el anzuelo que esté sangrante y ese ese dientudo desde la cola hacia la panza va a ser la mejor carnada si no bueno lo pueden poner vivo tranquilamente no hay ningún problema si no es tan grande el dientudo está bueno anzuelo número desde un 4-0 para arriba 4-0 es poco yo le pondría un 5-0 un 5-0 un 6-0 que es esto un 5-0 un 6-0 está bien para pescar taruchas una buena carnada y siempre dándole movilidad y siempre pescando en abanico qué significa en abanico no casarme con ese lugar yo puedo creer que ahí va a ver tarariras y me gustó y porque otra vez yo pesqué en un lugar parecido y tuve un éxito bárbaro ustedes pueden tirar tiren 3-4 tiros pero si en 3-4 tiros no pasó nada caminen un poquito y tiren al lado tiren más allá y cuando digo abanico si los cuncos me lo permiten desde el mismo punto tiras allá tiras allá y van a tener éxito en la pesca de tarariras es una de las pescas más más sencillas me parece porque el pez mayormente si está comiendo bien a vos en cualquier charco por supuesto que va a pescar más aquel que conoce exactamente dónde colocar el semielo donde colocar la boya con la carnada pero es una pesca que realmente es sencilla simplemente cuando tengas el pique y el tirón inmediatamente inmediatamente tensas y nunca nunca aflojarle porque hasta los mejores clavadores de tarariras tienen la experiencia constante de que las tarariras a veces por más palazos que le peguen cuando están en la orilla abren la boca y sueltan el artificial o sueltan la carnada les mando un abrazo si les gustó este vídeo compartan si les gustó este vídeo pongan me gusta y gracias por suscribirse